Música Que íbamos a recibir ayuda, pero al rato de la hora nos dijeron que teníamos que esperar, pero hasta el día de hoy, porque ya hace un año, y yo no he recibido nada. O sea, una ayuda prácticamente, una ayuda para que nosotros nos ayudemos, o sea, en trabajar, o sea, en poner un negocio, lo que sea. Mi esposo no pensó que ese trago era así y que era de eso, porque nadie sabía. Principalmente él fue el primero y ni los doctores sabían qué mismo era. Simplemente decían que era un infarto que le había dado. Fue fuerte porque yo quedé con deudas. Ya, mi marido trabajaba en el municipio de Babaoyo. Le ayudaron solamente, como le digo, en el seguro. Fue poco porque no me quedó nada. Yo tuve que pagar todos los gastos, fin, laboratoria, todo eso. Yo lo paqué. Porque si ellos dicen que van a cumplir, cumplan. Cumplan lo que prometen, ya. O sea, somos personas de bajos recursos porque vivamos en una casa de cemento, no quiere decir que no tengamos necesidades. Todas tenemos necesidades. Todo el mundo se presentó, todo el mundo cayó, vino, ¿y para qué? Se llenó esto, pero nunca recibí yo nada de nada. Sí vinieron a ver. ¿Y qué le dijeron? Me dijeron que por alguna cosa, algún accidente que me ha pasado más fuerte, para ellos ayudarme, pero mientras tanto no. No tengo nada porque lo mío puede ser una catarata, nada más. Mi papá me lleva a dejarme embarcado el carro y de ahí ya me voy, ya con amigos. Y como no es peligroso, ya hay trabajo en medio. Ellos ofrecieron muchas cosas cuando vinieron, pero nada se ha cumplido. Tengo que trabajar, dejar abandonada a mis hijas. Tengo que mandarle a la guardería a la bebé. Y no es mi trabajo. En esta fecha, porque era mi cuñada la que estaba a cargo de esta casa, de sacarle unos papeles que ella quería, pero ya como cambiaron al juez, no sé qué cosa pasó, entonces ya la dueña está haciendo esos papeleos y ella dijo que ya venía a vender esta casa. Se lo recibió, pero jamás no dejaron entrar a los familiares. Lo único que entró fue la prensa. Decían, prometían que a las autoridades de aquí del cantón les habían dejado, dicho con qué era lo que iban a ayudar, pero las autoridades del cantón jamás dijeron con qué mismo iban a ayudar. Ya con la muerte de él, ya no solo tuvimos que salir, mis hermanos tuvieron que salir a otra parte para poder prosperar, mantener a mi mamá y yo tuve que hacerme de compromiso para poder darle un padre a mi hija y seguir estudiando. Siempre vivimos así. Mi papá desde él trabajaba, él nos hizo esta casita, un preste solar, pero nos ayudaron a nosotros. Nos ofrecieron ayuda. ¿Y a qué les ofrecieron? Nos ofrecieron a darnos una vivienda, a darle una bonificación a mi mamá, a conocer por el fallecimiento de mi papá, pero nunca llegó la ayuda. El trabajo ha sido inútil porque ya un año va a ser, no sabemos nada. Incluso ni se sabe si habrán capturado a la persona que decían que era el culpable de esa cosa, pero no se sabe nada. El pueblo sigue vendiendo, pero no sé si Pedral todavía, pero sí, todavía venden. Normalmente venden ahorita. Todo el mundo lo usa de nuevo. Sí, porque incluso hace como unos 20 días hubo un fallecido aquí de vuelta por ese curro.